A ver María Purísima. Bienvenido al servicio de confesión automática de la Iglesia Católica. Por favor, para comenzar, diga su nombre. No se asuste, es un nuevo servicio que hemos instalado. La falta de vocaciones, ya sabe. Me llamo Anchón. Anchón Urrutia. Su nombre es... Anchón Urrutia. Indique por favor el pecado que ha cometido. Gracias. Adulterio. No le he entendido. Repita, por favor. Adulterio. Ha seleccionado. Adulterio. ¿Es correcto, señor Urrutia? Sí. Adulterio. Por favor, para poder determinar su penitencia, indique con el teclado el número T. Mujeres. Con las que ha cometido. Adulterio. Una. No funciona. Una. He dicho una. Ha cometido adulterio. Once veces. ¿Es correcto? No, no, no. No, no, no. Una. Una. Solo una. He dicho una. Cancelar. Espera a que se imprima su penitencia y recuerde, si no la cumple, irá directo al infierno. Sor Virtudes, ¿es usted una diablis?